La vela peca de un malle y tu nombre, unidos míos, entelazados Como una cueva ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados Tomé una fuente que buscó la venta, la más bonita, la más espesa Que hasta dijiste que también llevara los corazones con una flecha Abuelo diste el que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que esas palabras Y estoy tranquilo porque al fin de cuentas, bien nuestros lirios, las pencas hablan La misma noche que mi amor dejaste, también cortaste aquella penca No imaginaste que si la leía, pa' ti sería como una frente Se te olvidaba que malgué y sabía lo que dejaste en nuestra noche Y que a su modo yo también sabía, recriminarte con un reproche No sé si crea las extrañas cosas que ven mis ojos, tan escasombre La teca nueva que amaguea y le brota, temió el marcará, con nuestros nombres La teca nueva que amable de los corazones ¡Suscríbete al canal!